Música 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 Detrás de mi ventana yo paso la mañana en la espera de la noche Me destapo el esconde para que se te promote tu fallida ansiedad Música Detrás de mi ventana yo paso la mañana en la espera de la noche Música 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 Es que es la unis que arruga el compás de tu risa Este duro que tomas en tu casa Como un trato, una silla, una simple taza Y que tú ni te entiendes Detrás de mi ventana, Dios va a la mañana En la espera de la noche, me destapo el escote Para que se te propoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana, Dios va a estar al destino Disfrazado de asesino, una socia tan encasada Este y tanto con tu vino Detrás de mi ventana, Dios va a estar al destino El solá El solá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!